¿Crees que hayamos aquí churrios? ¿Ah? No, ahí se ven encima. Sí. ¿Ya la vio? Ajá. Ah, aquí. Aquí parece que está. Es el vilito que ven ahí. ¿Se ven como puntitas? Sí. Aquí creo que ya me paré yo en varias. Sí, si hace poquito vi aquí cuando estaba grabando la cámara aquí. Así que estaba. Ahí está, papá. Ahí está, papá. Hay que sacarla con cuidado porque si no... Vean. Está llamando, hay que no está llamando. Pero así usted va a instrucar su teléfono. Sí. Pero usted la ve rápido, papá. No, aquí hay un montón. Aquí está, aquí ya hay uno. Si quiera que venga a sacar aquí. Aquí pueden venir, miren. Son churrias. Para la sopa. Para la sopa. Aquí está uno de esos apretadores, se llaman. Se llama un apretador. Aquí lo vamos a echar también porque este se va también a la sopa. Para la sopita. Bueno amigos, los que quieran venir a buscar churrias. Hay punches, churrias. Lo que usted quiera llevar de aquí. A precio me lo llevo, todo barato. Sin pagar nada. De esas churrias en arroz son buenas. Así dice yo. En sopa, las azas. Bueno, yo antes venía a traer aquí. Sí. Pero aquí hay un montón de animales. Tenía que meterse al mar. Para. Acá hay lleno de animales. Ahora, ¿se gusta? Por ahí. Sí. Pero aquí están animales. Me va a buscar la gente. Casi no.